Alfredo un rayo láser Niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser Creo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Elden Ring En este video te quiero mostrar como podemos crear la pil más fuerte que hay en el juego ahora mismo Hablo de la hoja doble Euphoria o Euphoria como quieran decirle Esta hoja doble hace un daño tremendo Considerada por mí, sí, por mí y por muchísimos jugadores como la mejor arma de sagrado del juego Euphoria literalmente está destruyendo todos los bosses que hay en el juego Ya que aunque hay muchos resistentes al sagrado, la verdad que hace un daño tremendo Miren, escala con fe, un poquito de fuerza y un poquito de destreza La verdad esta arma me encanta muchísimo Su sed de movimiento es literalmente al de una hoja doble normal y corriente de toda la vida Ahora bien, ¿qué pasa? Esta hoja doble posee la habilidad única porque es la única arma que posee esta habilidad Y es que se va cargando según qué tantos ataques le puedas acertar a un boss o a un enemigo cualquiera Ok chicos, vamos a probar esta habilidad con el mayor boss, el saco que tengo, el zamba como le decimos aquí en República Dominicana Vamos a probarlo con Midra, el señor de la llama frenética 3400 Puto baño my friend Jesús santo Dios Si yo te llego a agarrar con esta Midra, ven A ver que lo que Ataque pesado, ataque pesado 1, 2, 3 Te juro Corre perra, corre My friend, un rayo láser my friend 23.000 my friend Pero yo si fuera tú, Midra, ni saliera Yo si fuera tú, te incondieras de nuevo Loco Porque vea my friend, vea Vea Te voy a decir una cosa, mira, agárrese de esa Hey boquete, así de ese tamaño te pusimos Muchísimas gracias por estar aquí mirando este video Suscríbete si no lo estás Y recuerda que comente cualquier dudas que tengas con relación a este video También les agradezco bastante a los miembros del canal Créanme que el apoyo de ustedes se siente Muchísimas gracias y continuemos con el video El único pero con esta arma es que se consigue bastante tarde en el DLC Pero luego de conseguir el acrame que van a tener una de las mejores armas del juego Si no la mejor hoy en día Muy bien, esta arma se consigue luego de acabar con Romina Vamos a entrar en la zona final del juego Que se llama Enir Ilin En la zona final del DLC Y luego de llegar a esta torre, a este lugar de gracia llamado Torre Espiral Vamos a seguir este camino que se encuentra por aquí Y vamos a llegar a dicho lugar Ok, prosíganme Tengan mucho cuidado con los enemigos Nos vamos a lanzar por aquí en esta zona Listo Casi hago un fail Pero bueno, bajamos por aquí por esta zona Y vamos hacia donde se encuentra esta arma Vayamos allá Es un poquito tedioso Ya que el enemigo más grande que tienen los juegos de Front Software Siempre ha sido la gravedad Así que tengan mucho cuidado con ello Aquí tenemos que hacer un salto Un salto bastante peligroso Incluso vamos a ver quiénes murieron aquí Ok, señor, cuéntame ¿Qué usted hizo? Ok, no cogió mucho impulso Vamos allá entonces Nosotros lo que tenemos que hacer es saltamos Y corremos hacia allá Y listo Llegamos hacia esa zona Vamos hacia aquí Tengan mucho cuidado Aquí se encuentra un escorpión El cual vamos a acabar con él de una vez Bien, amigos Háganse de ese O sea, hacemos puré a los enemigos En esta zona se consigue un fragmento del árbol sombrío Así que tómenlo Y listo Les dejaré el camino para llegar a donde dicha arma se encuentra Bien, vamos a ver Como les mencionaba anteriormente Esta arma escala con fe y un poquito de fuerza y destreza Pero mayormente realmente escala con fe al 100% También aumentando fe vamos a tener la posibilidad de usar encantamientos No les voy a decir cuál usar actualmente Ya que no he prácticamente indagado y usado los encantamientos del DLC A ver cuáles son los mejores Pero sin duda alguna subiendo la fe a lo más que puedas Podrías obtener los mayores beneficios con esta arma En este caso en mi personaje en un game plus más 3 Tenemos el nivel de 210 La bendición es del árbol sombrío a 17 Y tengo vigor 60, mente 20, aguante 52, fuerza 30, destreza 30 y fe 80 ¿Qué pasa? En pantalla estarán mirando lo recomendable para el nivel 200 Y lo recomendable para el nivel 150 Teniendo presente que la fe será el atributo más importante Que tenemos que subir sí o sí Para aprovechar al máximo el daño que podemos hacer El conjunto de armadura que recomiendo al 100% que usen Es este, el casco de sentinela greste Y todo el set de la armadura Todo el set de la armadura ¿Por qué razón? Bueno, es que nos vemos bastante facheros Como nos podemos dar cuenta Vamos a dar unos tajos, unos cortes Increíblemente sensuales Muy bien, para obtener esta armadura Tenemos que estar en el juego base Y obtenemos esta armadura En la tumba del héroe Auriza Esta armadura se obtiene luego de acabar con un carro Que tenemos en dicha dungeon Hablemos de lo más importante de la build Realmente siempre serán los talismanes En este caso tengo el fragmento de Alexander Que aumenta un 15% el daño de las habilidades Se consigue luego de finalizar la quest de nuestro hermano Alexander Puño de Hierro También tengo la insignia con espada alada podrida Aumenta bastante el daño de los ataques sucesivos Es decir, esta arma prácticamente se basa en eso Ataques sucesivos y punto Hasta activar la habilidad Y luego de activar la habilidad Literalmente vamos a barrer con todo Se consigue luego de acabar Luego de terminar la quest de Millicent Millicent es un NPC que se encuentra en esta parte del mapa En la iglesia de la plaga Bastante importante obtener dicho talismán El otro talismán sería el amuleto del escorpión sagrado Aumente un 12% el daño sagrado Se obtiene super al principio del juego En la iglesia de las llamas aquí en esta zona Con un invasor que se encuentra allí mismo El otro talismán super importante por igual Sería el talismán con espada a dos manos Aumente un daño el daño De los ataques rápidos o de los ataques pesados Cuando poseemos el arma a dos manos Super importante tenerlo Se consigue aquí mismo en esta zona Ruinas del templo en el DLC Aquí específicamente Acabando... no En un cofre se encuentra Así que vayan a obtener dicho talismán Hablando de las lágrimas Les recomiendo bastante usar la chupa sangre agrietada Y la lágrima rota del Dote Bendito La chupa sangre aumenta todo nuestro daño un 20% Pero nos reduce la vida un por ciento por segundo Así que tenganlo mucho presente Manténganse curándose Ya que es bastante detalloso Descuidarse y morir por ese efecto secundario que tiene La lágrima rota sagrada se obtiene En esta zona Aquí específicamente en este árbol pequeño Y la chupa sangre se obtiene en el DLC En esta zona específicamente Acabando con un golem de fuego que se encuentra allí La rota sagrada pues nos aumenta el daño Un 20% el daño sagrado Y no tiene efecto secundario Todo eso por tres minutos O sea Créanme que Vamos a literalmente a derretir cualquier voz Que nos encontremos en el juego Te recuerdo que te suscribas al canal Si no lo estás Y sobre todo les quiero mencionar Que acabo de reactivar Discord Hay más de 1500 personas en el Discord O sea la comunidad está creciendo Muchísimas gracias a cada uno De los que están dentro del Discord De verdad que sí se lo agradezco bastante Y tú únete Si no lo estás ¿Qué esperas? El link está abajo en la descripción Hablando de los encantamientos Para bufearnos Si o si tendremos que usar Juramento Dorado Es el que mayor beneficio nos otorga Nos aumenta la defensa un poquito Y nos aumenta el daño por igual Si obtiene en esta zona En el monte Gelmir En el juego base específicamente Esta arma es un bujo bastante bueno Para este tipo de build Se consigue bastante fácil Se podría decir entre comillas Pero nos aumente el daño sagrado En un 20% por un minuto Bastante útil para la build que llevamos Ok, lo primero que tenemos que hacer Es conseguir la espada piedra Y la espada piedra se consigue en esta zona En las ruinas de Unte Luego de acabar con el golem de fuego Para obtener la lágrima chupa sangre Pues allí en dicha zona Encontraremos la espada piedra Luego ya de tener la espada piedra Para poder cambiarla por esta arma Ya que esta arma se cambia por dicha espada Es decir, se convierte en la espada Es decir, tenemos que llegar a esta zona Esta zona del mapa Vamos por este puente Y luego vamos a obtener esta arma allí mismo En pantalla estarán mirando Donde tenemos que dejarla para obtener dicha arma Es bastante útil para esta build Así que les recomiendo bastante que la lleven Y ahora les explicaré el cómo vamos a jugar con esta build Que es bastante importante tener en cuenta Todo lo que tenemos que hacer Para aprovechar al máximo Todo lo que nos puede ofrecer esta build Vayamos allá Muy bien, el cómo podemos jugar con esta arma Es bastante importante Porque hay que comprender que El arma tiene una habilidad única Que te permite aumentar su daño En tres fases diferentes Es decir, esta habilidad Y el Kamehameha que tiramos Que lanzamos Dura bastante en la fase 3 Pero en la fase 2 dura menos Y en la fase 1 dura menos por igual ¿Qué pasa? Dependiendo los golpes que podemos darle A un enemigo Las fases irán aumentando Y el tiempo de la duración De las diferentes fases Es independiente Es decir, la fase 1 dura un minuto El daño, el aumento de daño No es tan grande Pero dura un minuto En la fase 2 dura más o menos 40 segundos Y en la fase 3 dura más o menos 15 segundos ¿Qué pasa? En estas diferentes fases El daño va aumentando mucho más Hasta llegar a un punto Donde literalmente Vamos a destrozar cualquier boss Incluso de ataques básicos Por eso es bastante importante Que usen el talismán a dos manos Ya que vamos a estar usando Los ataques rápidos Y más les recomiendo los ataques pesados Ya que con un solo ataque pesado Podemos entrar en la fase 1 del arma Aumentando el daño que podemos hacerle A los enemigos Solamente con ese simple aumento de daño Gracias a la habilidad pasiva que tiene Porque así es La habilidad tiene dos fases Un efecto pasivo Y un efecto activo Miren Miren Vamos a intentar Con un ataque pesado Miren Acabo de dar un ataque pesado Y el daño ha aumentado Si seguimos haciendo ataques rápidos Vamos a llegar A la etapa De De aumentar el daño En la tercera fase Miren El daño ya ha aumentado En la tercera fase ¿Qué pasa? Al usar la habilidad La habilidad va a durar Un poquito más Como se pueden dar cuenta Bueno En pantalla Estarán mirando El lado izquierdo Que tiempo dura Con la primera fase Y en el lado derecho Que tiempo dura Con la tercera fase Con la última fase De la habilidad En conclusión La build de Euphoria Es una build Que está bastante rota Hoy en día En el juego Y la verdad Te recomiendo bastante Que la uses Si quiere probar Algo nuevo Por así decirlo Usa algunos encantamientos Para que la build Vaya más enfocada En el largo alcance Y en el corto alcance Aunque gracias a la habilidad Ese daño Créeme Que ya lo tenemos Cubierto Por así decirlo Ya que la habilidad Es de alto alcance Pero nada Gracias por estar aquí Mirando este video Y te recomiendo bastante Que sigas mejorando Tu personaje Con el video Que estás mirando en pantalla Gracias por estar aquí Y nos vemos